El candidato presidencial por solidaridad nacional, Luis Castañeda Lozio, se trasladó hasta Manchay a seguir con su campaña. Asegura que las últimas encuestas que lo colocan en segundo y tercer lugar no lo inquietan, más bien mostró una que sí le favorece. Yo tengo acá la encuesta. ¿Y el libro de la de apoyo? Ah, yo le hablaba de la de exprés, de la de irice. Poco me importan las encuestas, me importa más estar con mi pueblo, hacer las cosas, como presidente, dar salud a mi pueblo, como lo hemos dicho desde la municipalidad. Castañeda negó que esos resultados lo pongan nervioso, tal como lo afirmó el jefe de campaña de Perú Posible, congresista Carlos Bruss. Esa es una loca, es una loca afirmación que se hace al respecto, ¿no? Entonces, este, yo paso por alto esa cosa, ¿no? Es una situación totalmente loca. En Manchay, Castañeda repartió pollada entre los pobladores que lo esperaron por más de dos horas y asistieron al show que ofreció desde el mediodía. Manchay tiene un especial significado para mí en todos los eventos electorales y por todo lo que hemos trabajado y constante y continuo contacto que he tenido con la población, las losas, las escaleras, las pistas, en fin, un montón de obras hemos hecho permanentemente acá. Luego se trasladó hasta Carabahillo, pero antes hizo un alto en su campaña para visitar al líder histórico del APRA, Armando Villanueva del Campo, en la clínica San Felipe.